¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, 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 sin querer Te dejé cerrada por tercera vez Tu voz, sin dudar Me rompiste la puerta para escapar No, 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 no es casual Tu compierta no da para deshidrar Que, que, que de tu placer Es estar atrapada por quien te va a atrapar Es un destino circular Que gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad Hoy, 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 sin querer Te dejé cerrada por tercera vez Vos, 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 sin dudar Te rompiste la puerta para escapar No, 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 no es casual Tu computer no da para descifrar Que, que, que tu placer Es estar atrapada por quien te va a atrapar Es un destino circular Que gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad Es un destino circular Que gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad No tengo ganas de seguir No me imaginaba Que eras tan de luz Tu beso en el vidrio Dejó marcado el blues No me importa nada En cuestión de amor Que el de placer Alquilado para No me importa nada Tomo lo que encuentro Me siento algo mejor El avión No me importa nada No me importa nada El avión ya despejó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilador para 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 Agilador para Alquilador para Alquilador para Alquilador para Agilador para Alquilador 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 para